Este canto muy especial se titula La Higuera Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo Y la higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó Y la higuera enverdecida Fotodita en su opulencia Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Que la higuera se secó Se secó, se secó Cuando Jesucristo venga Y lo encuentre fruto en mí Al momento me maldijo Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será, qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Se secó, se secó Y la higuera se secó Y la higuera se secó Y la higuera se secó